El Fondo Monetario Internacional El FMI reconoce que la política monetaria en posición neutral es la apropiada. Las autoridades, usando un marco de metas de inflación, han logrado que la variación de precios esté en el entorno del 2% anual, estimulando la confianza en la moneda nacional, lo cual favorece la estabilidad cambiaria. Esto permite las condiciones para que el Producto Interno Bruto se mantenga creciendo por encima del 7%, creando suficiente empleo para que se reduzca la tasa de desocupación. El Fondo recomienda que continúe la consolidación fiscal con el objetivo de detener la acumulación de deuda pública. Como porcentaje del PIB, el Organismo Internacional estima para el año 2016 que la deuda del sector público consolidado será de 49.5%. Un superávit en las finanzas públicas permitiría el inicio de un proceso de amortización de la deuda, la cual debería colocarse en los próximos años en el entorno del 35% del PIB. El aumento de las recaudaciones fiscales permitiría también elevar la inversión en infraestructura y el gasto social, mejorando las condiciones de vida de los más pobres. El Fondo reconoce el buen trabajo de la Superintendencia de Bancos y afirma que el sistema bancario dominicano es solvente, líquido, rentable y eficiente en el proceso de transformación del ahorro en inversión. Por último, queda pendiente la reforma del sector eléctrico, la cual es indispensable para el crecimiento potencial de la República Dominicana. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Buenas noches y feliz fin de semana.